Quiero contarle en mi mano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. En los años mil seiscientos, cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando aquí llegaban esos negreros, africanos en cadenas, besaban mi tierra, es la viva un perpetuo, es la viva un perpetuo, es la viva un perpetuo, es la viva un perpetuo.